qué tal a todos soy carlos y esta vez vamos a hablar del más reciente álbum de la banda de trash española ángel usa patrida titulado también ángel usa patrida yo soy carlos y esto es para el canal de musea hace poco tiempo hace algunas semanas tuve la oportunidad de hacer una breve entrevista con guillermo el cantante y vocalista de la banda para el portal rtmb music puntocom que también puedes encontrar como retumba si quieren escuchar la entrevista está colgada en alguna sección de la página pueden buscarla y gracias a eso tuve la oportunidad de escuchar desde hace algunas semanas el más reciente disco también publicado por centur y media como les decía llamado simplemente ángel usa patrida desde hace muchos años esta banda es un referente del trash a nivel mundial como bien saben y muchas de las opiniones que he vertido en distintos lugares sobre todo aquí en la musia y en distintos lugares en donde he tenido la oportunidad de participar hubo una época en la que el trash me parecía simplemente el trash que estaban haciendo buenas bandas me parecía simplemente monótono y unidimensional si bien sólo lo podías cara este categorizar de esa forma no estaba ofreciendo más que una sola versión no estaba ofreciendo al al solo más rústico al creator más veloz y de ahí no salían o algunas veces hasta el mismísimo slayer más ochentero no y de ahí no salían mucho muchas de esas bandas ha habido un sisma musical en este en ese subgénero y muchas de esas bandas han desaparecido quedando muy pocas y ángel usa patrida se presenta como una de las más importantes y representativas a nivel mundial de las pocas bandas españolas que pueden jactarse o decir que han logrado eso a través de su historia publicando con century media que esto ha sido desde hace algunos años y a partir de su segundo disco o sea los reclutan desde muy jóvenes ellos han creado ya una abultada discografía en donde el presente disco sirve para apuntalar más esa discografía si bien no estamos hablando de que están haciendo el disco un disco muy distinto a sus anteriores si estamos hablando actualmente de un disco con mucha producción con muy buena producción y un muy buen sonido un disco que es consecuente a su historia y que está sirviendo para ser más representativo y al auto titular se me parece también que es una declaración de principios por parte de la banda para decir esto es ángel usa patrida esto tocamos y esto es lo que vas a obtener si nos ves ahora o si nos ves en retrospectiva la banda hace ese trash veloz y con mucha energía que está basado en la ejecución técnica sin la exageración simple y sencillamente en que su ejecución está bastante bien realizada para provocar este tipo de temas me gusta mucho como abre este disco con una canción muy veloz y en el que notas que los elementos de producción están muy bien trabajados porque es suena muy potente no las guitarras suenan muy muy fuertes le dan mucha presencia le dan mucho volumen al disco y obviamente los ataques rítmicos son atronadores y prácticamente incansables empiezan el disco de una forma muy potente y no se les cae no empiezan muy arriba y te mantienen tu atención a través de los distintos cambios que es el sello característico de la banda no tener temas veloces con mucho ataque combinados con ese mi tempo muy característico característico de atrás y que está estructurado con riffs construidos a través de muchas notas o de notas ligadas que tienen mucho ataque con respecto a la base rítmica que los apoya la voz ya es un elemento característico y tradicional del thrash metal no sólo el angelus apátrida sino en muchas bandas bastante representativas de todo el mundo la voz es esa especie de gruñido cantado que está siempre a manera de ladrido así lo interpretó yo no porque es como que muy rítmico como que muy golpeado papá 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 este diciendo las letras de los canciones con distintos temas que pueden este leer ustedes en cualquier referencia de la banda la música vale por mucho porque se nota bastante que no está siendo pretenciosa que te muestran una banda muy cómoda en lo que han hecho lo que han venido haciendo a través de los años trabajando de una forma muy profesional y siendo producidos por una compañía también muy profesional te muestra una banda que actualmente es una de los principales referentes del género y que y que y que son comparables en esta posición sólo consigo mismos ya no tienes la necesidad de escuchar a esta banda y decir es que quizás se parecen a fulano o sultano o quizás suenan a tal o cual banda ya angelus apátrida en este disco es solamente comparable con sí mismo y como les decía al principio es totalmente consecuente con su historia no es el trash más melódico no es el trash más técnico no es el trash más progresivo pero creo que esta es la forma en la que la banda ha querido sonar y actualmente basado en esa técnica y en esa ejecución que tienen se convierte en una en un punto referente después de tantos años y de ese sisma que ha sufrido el género alzó al saturarse de bandas que estaban haciendo y haciendo y haciendo lo mismo quedan muy pocas que están siendo populares y representativas y angelus es una de ellas y a través de esta colección de temas si no los habías escuchado anteriormente puedes entender muy bien la forma en la que ellos interpretan el género la forma en lo que en la que éste se han adaptado a su propia a su propia imagen a su propio concepto y como todo esto genera al final un disco que es poderoso que es contundente que es entretenido y que no te aburre precisamente la forma en la que están colocadas los temas los temas las variaciones que tienen que si bien no son muchas que si bien no son temas que estén cambiando a cada rato sus propias dinámicas tienen una un sonido y una estructura musical muy potente y para un escucha tradicional del metal obviamente lo van a enganchar y lo van a retener este es un es un muy buen disco y hablando de producciones de talla internacional que estén enfocadas a este género fuera de los grandes nombres o de las lumbreras de del trash en el mundo ellos me parece que están ahora dándonos un disco que se disfruta mucho y que es muy muy representativo esta es una palabra que da vueltas para mí después de escucharlo porque esta forma en la que ellos hacen es después de todos los años que llevan pierdo ahora la cuenta pero es una banda ya longeva con una discografía abultada después de todo este tiempo y de el trabajo y la popularidad que han ejercido creo que se convierten en en esta forma de trash muy dos miles muy muy moderna desde el punto de vista de que se hizo se hizo popular este tipo de ataque este tipo de de construir las canciones y en el que ellos fueron líderes y después hubo muchos followers que al final no resistieron la dureza del camino y ahora tú puedes escuchar esta versión de ángel luz haciendo este trash metal y sacando publicando este disco de una forma en la que quieren que sea representativa que sea una declaración de principios y puedes enfocarlo desde esa forma desde esa manera y disfrutarlo no este disco es más trash que de muchas bandas norteamericanas que actualmente están publicando discos muy tibios este que no saben encasillarse bien si van a seguir haciendo su hard heavy rock de de mediados de los noventas o si por fin van a poder este realizar un disco de trash de esos discos medianones que se quedan hecho por este está superior a eso y mucho más ejemplar y mucho mejor ubicado auralmente es un disco sin falsas pretensiones no es un disco para la gente que esté tratando de buscar vanguardia o progresión o cosas poco escuchadas es un disco que está dentro de los discos más populares del metal actual precisamente por su honestidad por su forma de ser tocado por el sonido que adquiere al final y que te puede servir como un referente muy importante en la actualidad de dos cosas del trash metal del trash metal de los dos miles y de la historia de la banda eso es bien importante creo que es lo que logra al final ángel usa patrida en este auto titulado disco de reciente publicación que al final pues te invito a que escuches y generes tu propio criterio no hay mucha gente que hace comentarios muy despectivos o que se saben al contrario por el contrario la historia absoluta de la banda y hasta que shampoo usa cada uno de los integrantes en fin todos ustedes convergen aquí yo les recomiendo yo he disfrutado mucho este disco como el anterior que también tuve la oportunidad de comentarlo aquí en el canal de amusia y desde que me fui acercando a la banda porque los veía muy de lejos y teniendo esas malas referencias del trash que había yo tenido evitaba escucharlo cuando lo escuché junto con otras bandas muy contemporáneas a ellos me pareció algo muy bueno desde ese entonces y ahorita siguen haciendo ese buen trash ese buen material oral y se los recomiendo ampliamente ángel usa patrida su nuevo álbum auto titulado escuchenlo y generen su propia opinión recuerden que yo soy carlos telles me pueden encontrar en instagram como arroba black bujo y que estamos haciendo nuevo contenido en metalófago para invitarlos a que vayan al canal aquí mismo en youtube nos regalen una vista un like una suscripción o un comentario yo soy carlos telles esto es esto fue para el canal de amusia nos vemos amusia nos vemos